Bueno, ahí Pichetto anunciando que va a aceptar. Aquí obviamente se abre una brecha enorme de análisis y de cuestiones que son muy lógicas y que con el tiempo se irán acomodando. Pero claramente muchos dicen ahora en qué lugar quedará la UCR, que ya decidió en convención acompañar a Cambiemos, pero lo dejaron sin vicepresidente. Muchos hablan de que es un desplante enorme para los radicales, pero bueno, estamos acá para repasar información. No podemos abrir una brecha de análisis porque no terminamos. Nos llevaría todo el noticiero. Hablamos con radicales. Sí, después vamos a meternos de lleno un poco en la posición que tienen los radicales ahora que quedan lejos por lo menos de uno de los cargos más importantes que era el cargo del vicepresidente. Claro. Las palabras que usó justamente Macri para el anuncio dice que hay que es necesario construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la nación. No sé si estaban en cubilete, muchos habían puesto una hilera enorme. Había muchos ahí, ¿no? En esa posibilidad. Sí, no estaba en los primeros planos, en los primeros lugares. Obviamente se desarma, ya se dispersa, se disgrega todo lo que era el PJ Federal, quedó Urtubey solito. Se le plantaron todos, ¿no? No estaba tan errado la baña. No. Se fueron todos, masa con el PJ, con el quinerismo, con la unidad ciudadana. Bueno, ahora Pichetto acá y quedó Urtubey solo, hay que ver si lo busca la baña o se queda solito en ese espacio. Si se suma alguno de los bloques, ¿no? Se le dijo que me parece que prefiere quedarse en ese espacio y que ver entonces cómo sigue la historia. Bueno, seguimos repasando más tuits, repercusiones en las redes sociales. Uno de los elementos más usados por los políticos en los últimos años, y en este caso Nidia Moirano, senadora, dirigente de Cambiemos. Tenemos una oportunidad histórica, dejemos atrás el pasado de agresión, de división, de grieta. Vamos por una Argentina unida, apoyando también la elección de Miguel Pichetto como vicecandidato de Macri, ¿no? Es interesante este término, ¿no? Porque es el oficialismo quien, con esa metodología Durán Barbista, que alimenta, retroalimenta la grieta porque le ha dado negocio. Pero bueno, interesante que dentro del partido piensen distinto, ¿no? Vamos a otros tuits, otras repercusiones, algunas de las que recogimos en primera instancia. Hubo un poco de silencio hasta que lo asumieron, después algunos salieron a tuitear o a manifestarse en redes, entonces no todos, no hablan igual. Desde el oficialismo, senadores, preguntamos si decidieron no hablar. Algunos se presionaron en redes sociales, otros prefirieron no hablar hasta que no abre el propio partido. Después vamos a profundizar un poco más con Juan Pablo Bailac, dirigente radical, uno de los históricos, porque dio nota, tenemos uno de los testimonios, pero esto ponía en las redes sociales, ni bien se conoció la noticia, me gusta, en esta nueva versión esperanzada de un peronismo republicano, hablando de lo que ocurrió con Miguel Pichetto. Felicito a Miguel Ángel Pichetto, ojalá sean más para definir nuestro futuro. Miguel Pichetto, este país saldrá con estos testimonios, allí está la ampliación de Cambiemos. Otro más, a ver qué nos queda, a poder ir a repasar, uno de los que ha manifestado algo, bueno, Marcos Strettenberger, concejal y presidente del bloque, dijo, necesitamos construir acuerdos y consensos para seguir progresando como país. Celebro la fórmula. Y bueno, la banderita argentina, y bueno, acá es como un retuit, o por lo menos como un comentario del mismo tuit del presidente Mauricio Macri. Deseamos que algunos políticos que están, que forman parte de Cambiemos, que no quieren, por ejemplo, Deleu fue uno de los pocos que, off the record, dijo, no, no vamos a hablar, va a hablar el gobierno, hasta que en el gobierno no salga a hablar, suponemos Macri, ya habló Peña, pero, bueno, no iban a hablar, no iban a decir nada. Sí, los radicales han hablado, como bailan, pero no otros funcionarios, uno cree el caso de concejales, de otros diputados, Moirán, Enardelli, que por ahora han preferido el silencio. Y una vez más, el testimonio de este caso, la palabra a través de las redes sociales, de Héctor Gay, el intendente, celebra los acuerdos con generosidad y patriotismo, también usando los mismos términos, ¿no?, que el propio presidente Macri, todos debemos contribuir desde nuestro lugar para cristalizar la oportunidad histórica de alcanzar la Argentina que todos queremos. Bueno, dejamos los tweets y nos vamos directamente a lo que pensaba Juan Pablo Bailac, radical. ¿Y qué va a pasar con la UCR? Esa es la gran pregunta, porque todos cuando estaban evaluando, analizando la posibilidad de un vicepresidente, pensaban muchos en los radicales que estaban reclamando al gobierno más lugares de poder, más posiciones de decisión. Escuchamos un referente radical, Juan Pablo Bailac, que así se refería, analizaba este escenario. En primer lugar, que fue una muy buena decisión por parte del presidente de la Nación y de la coalición Cambiemos, en el sentido de que no fue una decisión caprichosa del presidente, sino por el contrario, una decisión consensuada entre los referentes de la Unión Cívica Radical, la coalición cívica del PRO. En segundo lugar, que es un aporte a la ampliación de Cambiemos, que es un tema que estaba en discusión en estos últimos tiempos, el requerimiento por parte de la convención radical de que se ampliara Cambiemos, un hombre razonable, racional, muy estudioso y muy preparado. En relación a Pechetto, justamente, senador del PJ, esperaban al menos que se pudiera llegar a incorporar la figura de un representante radical, un político radical en lo que es la fórmula. Bueno, de hecho, hubo propuestas directas a Ernesto Sanz, por ejemplo, para ser candidato a vicepresidente y no aceptó. Y yo creo que esto se va a resolver en equilibrio en el próximo gobierno cuando se abran las expectativas sobre los futuros ministros. Y ahí posiblemente encontremos algún hombre de radicalismo integrando la cartera de interior, por ejemplo, porque pareciera que Frigerio no tiene deseos de continuar. Y eso le daría un equilibrio institucional importante porque sería el diálogo con los gobernadores, por ejemplo. Pichetto ya va con Cambiemos, ya queda como candidato a vice. ¿Qué va a pasar con Massa que es otra de las figuras buscadas, si se quiere, por los distintos frentes políticos, no? Bueno, después de coquetear con varios espacios, ya era casi un hecho por la forma de transmitirlo. Si bien, hasta el día de hoy, hasta lo que vamos a escuchar, mucha ambigüedad, nunca una palabra directa, pero sí, bueno, dando la pauta de que ya es un hecho que va a acordar y que está a punto de cerrar el acuerdo con el kinerismo. Mañana se va a reunir con Alberto Fernández, uno cree que allí se va a dar algún tipo de anuncio más concreto. Hoy lo hizo con los referentes del Partido Justicialista y dio un discurso, dejó algunas definiciones. La verdad, una reunión muy productiva, fructífera, en la búsqueda de la construcción de una coalición opositora que integre la mayor cantidad de partidos posibles. agradecerle a los dirigentes, gobernadores, legisladores, intendentes del Partido Justicialista que tomaron la iniciativa de venir a visitarnos y a escuchar nuestra propuesta de gobierno, cuáles son los compromisos que creemos que debemos asumir con la Argentina a partir del 10 de diciembre. y sobre todo agradecerles la generosidad de plantearnos la posibilidad de construir sobre la base de una coalición de partidos donde cada uno respete su individualidad y respete a la otra fuerza política. Bueno, ¿qué será del archivo? Nadie resiste a un archivo. Yo creo que no, lógico. En los últimos años es que cómo se contrasta con esto que está pasando, Pichetto con Macri, Massa que se va de vuelta con Cristina o con el espacio. Y irá a paso, no irá a paso, no queda claro todavía porque no se... No, todavía no hay definición. Esta vez el anuncio de Pichetto opacó un poco y tal vez elige mañana para dar alguna precisión más. También se achican los tiempos, ¿no? Ojo que no fue mucho más que eso, habló un minuto y medio y ahí teníamos un minuto y pico, no habló mucho más que eso. Después sí hablaron otros referentes pero no dijeron mucho más. Igual tenía que era medio preocupado, no se lo veía tan... Cómodo, de alguna manera. Sí, puede ser, puede ser la palabra cómodo. Bueno, vamos a más... Nos vamos al ámbito local. Si se quiere, vamos a compartir testimonios ahora de uno de los dirigentes radicales históricos que tiene nuestra ciudad que es Jaime Linares previo conocer esta noticia impactante de la candidatura de Pichetto. ¿Qué opina sobre la política actual, el escenario actual y que habla un poco de la pérdida de partidos con ideologías claras, con espíritu concreto? Bueno, esto lo decía el propio Jaime Linares. No me siento representado por nadie, y por eso estoy mirando desde afuera y analizando, viendo o tratando de codificar estas nuevas épocas en general de la humanidad. Yo creo que todo lo que mencionaste, salvo la unión cívica radical que con su pro y su contra tiene algún funcionamiento orgánico como partido político, los demás no son partidos políticos y una democracia sin partidos políticos es una democracia digamos difusa. Este tipo de situación que se ha en el mundo donde las democracias son condicionadas por los poderes económicos internacionales, lo de Barça no es un partido político, el peronismo no es un partido político, el radicalismo, el socialismo que son hoy hasta en escalas reducidas que tienen algún funcionamiento orgánico. Por eso me parece y ni va a haber más partidos políticos chicos, nosotros intentamos con Margarita establecer en su momento hacer un partido con funcionamiento orgánico pero cuando uno ve que después la gente vota sobre la base de lo que está en contra más de lo que está a favor digamos poco tiene que ver la formación de los partidos políticos si no tienen una representación que pueda influir dentro del Parlamento. Sin duda es una voz más que autorizada la de Jaime Linares con un análisis interesante de la política del escenario esta polarización que deja fuera muchas opciones y también el comportamiento de la sociedad apoyando a uno o a otro. Tiempo de descuento porque mañana termina la fecha para las alianzas y deseamos en una semana el tema de las listas para las PASO desea la RAGUR una semana en política y en este contexto son como cinco meses evidentemente hay un espacio importante como para seguir negociando pero claro obviamente está todo bastante bastante haber mezclado una gran ensalada el cuñado de Linares que no tiene nada que ver puede ser cuñado pero no es grandecito Carlos Favaro es el marido de Virginia Linares se lo vio en el acto de Kicillof en uno de los primeros lugares de las primeras filas la llamamos a Virginia no quiso dejar muchas definiciones sobre eso dijo llamarlo directamente a Carlos pero lo cierto es que hay posiciones personales que también van mutando ya vamos a hablar con Carlos Favaro que decía damos solo a Raúl obviamente hablando fue en la previa previa a lo de Pichetto pero del panorama local del PJ y en que lugar está el propio dirigente el peronismo tendríamos que estar muy hacer una gran nota para contarlo pero voy a responderte lo que me dijiste donde estoy como siempre en el peronismo hoy tenemos en apariencia un solo candidato que es Federico Subieles falta una semana en una semana vos sabés que en política una semana es más o menos en el calendario cinco meses así que pueden hacer aparecer más candidatos hoy el único candidato que ha dicho quiero ser o que se ha proclamado es Federico el único candidato que se ha presentado a gobernadores Kicillof y el único candidato que se ha presentado o la única fórmula es Alberto Fernández y Cristina Fernández no sé si más a balas paso me siento ahí ubicado me siento ubicado con Fernández con Kicillof y con Federico si es que no hay ninguna alternativa que pueda parecer superadora cosa que en principio todavía no se ve que se ha presentado